Esto es Canal M Esto es Canal M Canal M Hola que tal, estamos a punto de entrar a la conferencia de Fito Páez Puedes escucharnos a través de Tu Canal M A través de Facebook y Twitter y también a través de www.tucanalm.com Fito, por aquí, Rosario Reyes del periódico El Financiero ¿El rock sigue siendo revolucionario y en todo caso, qué es más revolucionario, el rock o el amor? A ver, es un título provocativo, por supuesto, el rock and roll revolution Hay algo del individuo que está en permanente estado de revuelta Creo que un poco, no me gusta explicar las cosas que hago Porque generalmente las explico mal y nunca terminan siendo, lo que digo, cosas fieles al sentido original No al sentido, al sentimiento original de cómo se hicieron las cosas Así que, no quiero explicar por qué puse eso Pero sí sentía que había algo entre lo público y lo privado Que tenía que ver con una revolución y que tenía que ver con el rock and roll Y que el rock and roll significa entrar en estado de revuelta Y el estado de revuelta significa que querés modificar algo y que no sabes bien qué es Y que estás allí por eso, o que la vida te llegó allí Y que en ese estado de revuelta está la vida también Por supuesto que también no podemos olvidarnos de los monjes budistas O de los estados contemplativos, o de los silencios Pero encuentro también que el estado de revuelta que genera el rock and roll O los estados de revuelta políticos también generan cambios Si pensáramos en Lampedusa, él se reiría y diría Bueno, que algo cambie para que nadie cambie Pero bueno, puede que suceda así y puede que no también Yo no soy el mismo hombre desde que escuché a Charlie García Entonces, a esta se la debía ¿Y si el amor es más importante que el rock and roll, dijiste? No lo sé, el amor es muy importante Y creo que en una revolución el odio vive al lado del amor también Porque uno quiere, en una revolución hay muertos también Y uno también va por ideales para instalar una idea que se supone Más solidaria y más cariñosa y más amorosa que el otro no tiene Pero bueno, esa es la dialéctica humana No creo que podamos resolver eso en una conferencia de prensa Acá Fito, Mario Manjarres de Televisa Espectáculos Voy por tres preguntas La primera me llamó mucho la atención que dijiste Que para ti este disco y componerlo fue muy catártico Uno se imagina que los artistas tienen mucho éxito A veces tienen unas muy buenas bajadas, etc. ¿Qué te pasó en tu vida en esta última etapa? Que tuviste que sacar esta catarsis para este disco, la primera Sí, yo igual en general soy catártico, digamos Pero en esto pasó un episodio, no importa, privado, especialísimo Pasional y que me dejó atrapado en una telaraña Donde no la estaba pasando bien Y allí entra García y me dicta las canciones casi Y fue la primera vez que hice un álbum de esta manera Había hecho algunos intentos en Confía, por ejemplo Que me fui con 20 músicos y técnicos a una casa, a una montaña Y no tenía nada Entonces dije, bueno A ver, a ver, ¿qué pasa? Si te tiran en Nueva Delhi y no sabes hablar inglés Ni hindú, y no tenés plata, y no tenés ropa A ver qué haces de tu vida, ¿no? Un poco se trataba eso, ¿no? Ir a un lugar a ver qué podías hacer con tus ideas allí O sea que eso fue una hermosa experiencia Esto fue más poderoso en el sentido Porque había algo de las tripas que me tenía que sacar Había algo que tenía que extirparlo o ponerlo en escena Porque si no sentí que me iba a morir Como sucede A veces también vos sentís eso y no pasa nada en realidad Pero Nuestro psiquismo es muy tramposo, ¿viste? Te hace muchas trampas Y nuestro pasado jugaba muy fuerte Y a veces cosas que vienen Que son muy atávicas de cada uno de nosotros Aparecen otra vez Representadas de otra forma Y te generan ciertos estados de angustia O de confusión O de delirio Y entonces, repito Charlie, en ese momento Sin saberlo él Con todo lo que había implantado él En mi tálamo emocional Me dicta esas canciones Y me hace hacer ese disco Que yo creo que son los mejores discos que hice Ok La segunda y la tercera pregunta van ligadas ¿Qué dijo Charlie cuando escuchó el disco? Cuando le dices que te inspiraste En él sin que él estuviera ahí Ni estaba enterado, ¿verdad? Y cómo está de salud ahorita Charlie García Esto Mirá, lo más importante es que Charlie Está genial Está bien ahora Está divino Le acabamos de hacer una celebración Ahora en Buenos Aires Y cuando escuchó el disco Él sabía algo Porque yo en un momento le dije Antes de ir a Nueva York A mezclar con Joe Blaney Que era el técnico Que trabajó con él toda su vida Le dije Mirá que te quiero una foto tuya Y es una foto dura Le digo No es una foto Vos, lindo, esplendio Al contrario Es una foto para mostrar Una parte tuya Un efecto del mundo sobre vos Le encantó Y después cuando llegué con el disco Terminado Fue muy extraño ¿Verdad? Porque Mirá si no le gusta Mirá De aquí Todo aquello Que vos pensaste Que estaba Inspirado por él Y que O sea Todo lo que vos me enseñaste Charlie Yo lo puse acá ¿Verdad? Y de ahí me decía ¿Y esto? ¿Aprendiste vos? La porquería Podría pasar Igual no pasó No pasó Se volvió loco Se volvió loco Vino una escucha Que le hicimos para él En estudios El Pie Ahí en Buenos Aires Y yo estaba Muy nervioso ¿Verdad? Y él explotó Ya escuchó el riff De Rock and Roll Revolution Y se tiró para atrás Y dijo ¡Wow! ¡Wow! Y no paró De ahí hasta que terminó el disco Me dijo que era un disco muy divertido Que era un disco Vital Y por supuesto Le gustaron todas las cosas aquellas La palabra hija de puta Puede estar en el tema De Dorian Gray La dedicatoria a él En su tema En Loco En fin Muchos guiños de los textos también Y cosas musicales Que estaban Basadas en él O la mención A la grasa de las capitales Que es uno de los discos de Zerugirán En fin Estaba lleno De guiños De su historia musical Y eso lo agarró Y lo percibió al instante Y fuimos muy felices los dos Nos dimos un abrazo Muy hermoso Fue muy emocionante Él se quedó también Mucho tiempo Con ese Yo también Y En la sensación De que algo lindo Estaba pasando En aquel lugar Lleno de tensiones Mediáticas Informáticas En Argentina Está todo tomado Por la vida política Como si todos los Todos los hechos del mundo Sucedieran solo allí Entonces Yo creo que De alguna forma Encontramos algo íntimo Y a la vez Ligado a parte De la historia De la Argentina Sin que suene pretencioso Ni mucho menos De verdad Eran dos músicos De dos generaciones diferentes Que se encontraban Se reconocían Se olían Y se sentían cercanos Y eso está afuera De cualquier Relato político O mediático Quiero decir Entonces Me parece Que tiene Ese Ese Contimento Muy noble Y muy hermoso Dos músicos En América Que se ven Se quieren Se reconocen Y se saludan ¿No? Para acá A su derecha Nosotras De la gente Señor Serían dos preguntas La primera Se dice Que con la partida De Gustavo Cerati Se acabaron Los rockstars Latinoamericanos ¿Qué opinión Le merece La palabra Rockstar Lo ha considerado Así Y si al que Le hace un homenaje Es el auténtico Rockstar Latinoamericano No sé No pienso Mucho en eso Pienso que se murió Un colega Y un compañero Entrañable No sé Si es rockstar No me importa Eso en realidad En todo caso Podemos llegar A pensar Que vivimos En una época En la cual La internet Democratiza Tecnológicamente El mundo Y las figuras De Influyentes Que habían Crecido Y nacido Con la industria Durante todo El siglo XX Ya está Desapareciendo Pero no por el hecho De que Gustavo Este o no Ya con nosotros Sino que es algo Ligado a la coyuntura De la época Que está haciendo Desaparecer A las personalidades Que ocupaban Un lugar No solamente estético Sino también Posiblemente Social o político Adentro De la historia De los países En los cuales Ellos cantaban Entonces La mirada De García En la Argentina O la de Pablo Y Silvio En Cuba Cobraron Mucha dimensión También porque Había una dimensión Política A la cual Ellos adherían O no Adherían Lo que sea Pero había Un marco Social y político Que hacía Que el cantante Popular Fuera una figura Que tuviera Un ascendente O una especie De Se convirtiera En una especie De figura Chamánica Más allá De sus valores Artísticos Por supuesto En el 100% De los casos Generalmente Todo esto Iba de la mano Y va de la mano Pero lo que Si sucede ahora Es que ya están Están apareciendo Digamos Figuras Creadas Por la industria Para la industria Para generar Negocios Dentro de la industria Y muchas veces Estos artistas De raza Digamos Como Gustavo Si ya no hay más O ya están Desapareciendo O no sé Si están desapareciendo No, tampoco Tienen tanta pantalla O están en una Conjuntura industrial Que no permite Que aparezcan en escena Como parecían antes ¿No? ¿Y a Charlie García Lo considera Un rockstar? ¿Usted Se considera uno? Yo a Charlie Lo considero Un artista Para mí Charlie Es uno de los artistas Más grandes De historia del mundo A mí la palabra Rockstar No me interesa No me interesa No me hace ni gracia No sé qué es un rockstar Una estrella de rock No sé qué es una estrella de rock Un pavote en general Es una estrella de rock No A mí me gusta la gente real ¿Viste? No, no Todas esas personas Que te dicen Que es una estrella de rock Mick Jagger Es un papá de familia A mí, ¿no ves? Quiere llevar a sus hijos De gira Y después se vuelve loco Como todas las personas Del mundo A mí me pasa que Él se vuelve loco Adelante de 80.000 personas Y baila y canta Jumping Jack Flash Y hace todo aquello Pero Digamos que es para divertirse El lugar del rockstar ¿No? No hay que darle mucha más Importancia que eso Ahora Viene un tipo Te pide Quiero cuatro limusines Cinco pantallas digitales Adentro de la limusine Quiero que me traigan Tal cosa Tal otra Bueno, anda a tu casa Loco Vení a tocar acá Con los muchachos Eso es lo que es La estupidez del rockstar En todo caso Si querés ¿No? Y por otro lado, señor Aquí en México Tuvimos O tenemos todavía Porque está vigente A nuestro flaco de oro Que es Agustín Lara Sí Charly García Sería el flaco De platino Y usted ¿En qué categoría de flaco Lo podríamos considerar? No, no No sé No sé No sé En todo caso Estaríamos los cuatro En un bareto Planeando algún Un complot Para hacer alguna maldad Una fechoría Seguramente Hola, ¿qué tal? Mucho gusto Mi nombre es Camila De La Fuente Del Canal M Tengo tres preguntas también La primera es ¿Qué estrategia tiene Para sobrevivir Como artista En el día de hoy Con una industria Tan distinta A la que entró? Ninguna, corazón La verdad que ninguna He tenido la suerte De estar De crecer En una coyuntura Específica Con la cual Me pude vincular De manera Relajada En algunos momentos Y traumática En otros Lo que sí Tengo claro El único norte Que tengo claro Es que nunca Voy a dejar de hacer Lo que me pide Mi corazón Entonces Eso ya implica Es una declaración De principios No dependés Ya de la industria O yo tengo la suerte De no poder De no depender De la industria En algunos aspectos Y creo que Una vez hablamos Con André Midani Uno de los Grandes popes De la industria Musical Del siglo XX Ahora ya retirado Con 82 años Pero es una mente Brillante Que él desarrolló Él ayudó a desarrollar La MPB Brasilera Manejó incluso Compañías gringas Pero siempre Con el acento En el significado De lo que En el significante De la música grabada Y quiénes hacían La música grabada Y para qué Se hacía Entonces Siempre con André Hablábamos Y yo le decía Que la música Que el negocio No se coma La música La música Hace surgir El negocio O las expresiones Hace surgir El negocio Por supuesto Que estamos muy lejos Ya de ese axioma Pero Porque las coyunturas Se van moviendo Permanentemente Y acá no hay buenos Ni malos Son Son intereses Que se van Moviendo De un lado Al otro Lo que sí Se puede decir Es que Puedo pensar Que estamos En una época Donde falta Garra Y corazón Autenticidad Y ganas De diferenciarse Donde hay Más deseos De ser famoso O de ser O de ser Apañado Por algún Papi gringo Que te diga Que está muy bien Lo que vos Estás haciendo Y que hagas Que repitas Toda su formulita De Disney Y que después La repitas En tu país A ver como ellos También se llaman Los morlacos De allí Entonces Allí no estoy yo Yo estoy Por el individuo Por la extrañeza Porque cada uno Es diferente Porque cada uno Tiene una forma De expresarse Distinta Y eso es lo que Nunca voy a Nunca voy a mover Porque es la única manera Que conozco de vivir Y de ser Tenía un amigo Que decía una frase Muy bonita Muy ingeniosa Hay dos maneras De vivir Una es disfrutar Sin parar Y la otra No la conocemos Entonces Un poco Puede contestar Esto tu pregunta A lo mejor Ok La segunda pregunta Es En su nuevo disco De rock and roll Revolution Cuál ha estado Muy activo En el twitter Dedica la canción La velocidad del tiempo A Gustavo Cerati ¿Cuál es Previa? Es una canción Del disco anterior De Yo te amo Sí ¿Cuáles son los momentos Más especiales Que vivió con él? Bueno Muchos Zapadas Conciertos Ensayos No tuvimos vida Amistosa Ni familiar Pero Lo recuerdo Como un colega Entrañable ¿Sabés? Un tipo noble Eso que estábamos Hablando recién Era un hombre Que hacía lo que Él quería Lo que él Sentía que tenía Que hacer Y fue muy fiel A ese dictado De su corazón Para mí Siguen siendo Futuras ejemplares Y por último ¿Qué se siente Haberse convertido En un artista Reconocido mundialmente Y no ser más Un chico de 20 años Que jugaba a la pelota? Y Cambiaría el lugar En este mismo momento Volvería a tener 20 años Hola, hola Fito Paez Bienvenido a México Y a mí me gustaría Preguntarte Más allá De lo musical Que es todo ¿Qué lugar Ocupó Charly García En un momento Históricamente Convulsionado No solo en Argentina Sino en toda América Latina? Ese es mi primer ¿Qué lugar? Ocupó Su música Desde su género Y después de todo Lo que hizo ¿Cuál fue la semilla Que él dejó Que él dejó Como alguien Tan prolífico En la música? Bueno Eso pasa Es una pregunta Para un musicólogo ¿No? En todo caso Yo puedo hablar Desde un Desde un lugar También muy Muy especial Porque yo soy Soy parte de su familia Ahora Pero era fan De él Y conozco su obra Como nadie Creo A menos que aparezca Alguno en algún lugar Y me diga Algo que yo no sé ¡Gracias! Gracias. 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 ¿Te acercas a tus canciones? ¿O demás? La otra pregunta. La otra se abre. Aquí, aquí por favor, otra vez, una pregunta que quiero hacer. Desde el momento de la canción popular uno encuentra imágenes que cualquier poeta envidiaría. Aquí en la canción primera de tu disco, veo una estrofa que me parece un momento poético fundamental que cualquier poeta invitaría. Te leo, hay que sacarle la careta a todo el mundo, no bajar tanta línea, amarese el futuro. A vos te gusta tener la razón constante, a vos me gusta el fin y el sol. Me parece, me parece, me parece, me parece un momento, yo diría, felices, amarese, 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 amarese. Ahora, mi pregunta es la siguiente, ¿qué lee Fipo Juan? ¿Cuáles son los poetas que te interesan? Mirá, ahora en este momento estoy terminando un libro de Martín Rodríguez, que es un poeta joven que hizo un libro de ensayos sobre el kirchnerismo y la Argentina. Es una de las cosas más hermosas que leí en años. Martín Rodríguez es un nuevo punto de vista sobre cómo poder abordar la complejidad de la época en la Argentina. Después estoy terminando de leer el libraco de Chachi de la Segunda Guerra Mundial, que es una obra maestra. Y poetas, mirá, no los nombro porque me da vergüenza que sepan que los estoy y que los leo. De los Paradise, ¿no? Me parece que de Milton, me parece que es uno de los libros más hermosos. Juan L. Ortiz, que es mi poeta favorito, paranaense, argentino, que fue amigo de Mau y le mandaba, le mandaba obvio, creo, Mau era. Pero es el poeta máximo, es el poeta más promovio. Drummond, Brasil, no sé, soy finito de poetas en el mundo, ¿no? En fin, la poesía es un lugar muy extraño también, ¿no? Porque muchas veces se dicen poetas y la poesía se ocupa de sacar tejemos rápidamente. Porque es un lugar sagrado y es un lugar en el cual todos quieren acceder a hacerse las poetas, ¿no? Así que, las poetas tienen mucho cuidado con eso. En todo caso, soy un lector de poesía. Y no tengo ningún interés o pretensión de que la poesía se cuele en mis letras. Porque las cosas, los hechos poéticos suceden y no siempre están en las palabras. ¿Cuántas veces escuchamos poetas maravillosos que han hablado de la libertad y el amor? ¿De qué? Y después son unos tremendos hijos de puta en su casa. Entonces, ahí se me terminó la poesía a mí. Hola, ¿qué tal? Buenos días, televisions especiales. Bueno, tus fans quieren saber más acerca de las redes sociales. Se llegaron a nosotros y quieren hacerte estas tres preguntas. Con tus 30 años de carrera, se podría decir que cada disco representa una parte importante de tu vida. De estos 30 años, ¿cuál sería la parte más importante o favorita que eligieras? No, todas. Todas porque si no... Mirá, una vez vi a un escritor célebre, le hacían un reportaje en París, y él decía que sus primeros escritos, él los hubiera quemado. Que le parecían que no merecía la pena haber escrito eso. Y me dio tanta bronca, no lo leí nunca más. ¿Sabés? Porque era como... No era como... Estaba dejando solo a ese niño que escribió esos textos, a los 14 años, apasionados, seguramente llenos de flema romántica o apasional. Él, ahora célebre y genio, lo estaba abandonando. Porque seguramente mamá historia, o mamá literatura, o mamá poesía, no lo iba a dejar entrar al panteón de la gloria humana, porque había escrito eso. Entonces, yo no, yo defiendo cada coma que hice. Amo cada nota que puse, cada decisión que tomé. Erradas, a las erradas las amo más todavía. Así que, ahí va. Todo eso te hace hombre. Ok, muchas gracias. La siguiente es, ¿podrías definirte en una sola palabra? ¿Describirme en una sola palabra? Ok. Ok. Ok, perfecto. Y por último, si tuvieras la oportunidad de hablar con el niño Fito Paez que estaba aprendiendo a tocar el piano, ¿qué le dirías acerca de sus sueños? ¿Qué le diría? Acerca de sus sueños. Le diría que... Que hizo bien. Que hizo bien. Que algunas cosas hizo mal. Y las puede corregir todavía. Estudiar un poco más. No darle tanta... No prestarle tanta... No confiar tanto en el oído y dedicarte un poco más a la partitura y a la técnica. Que eso nunca está de más. Porque también uno ha escuchado mucho por allí. A veces, no, yo no quiero estudiar música porque no quiero contaminar mi arte. El conocimiento, el lenguaje musical siempre riega el espíritu de belleza y conocimiento. Entonces eso nunca está mal. Así que le diría a ese niño, vago. No, no vago. Porque nunca fui vago. Me iba a tocar solo mis cosas. Entonces no le presté tanta atención a Schumann, a Chopin, a Mozart. Y ahora las descubrí de grande. Me hubiera encantado conocerlos más joven y no haber sido tan pavote. Y hubiera podido incluso hacer músicas más hermosas, de haber conocido eso antes. Pero igual le digo a ese chico que... Le digo muchas gracias. Hola, Fito, acá. Bienvenido a México. Nancy Moreno, Timex. Hablando de homenajes, Fito, a mí me gustaría saber qué representa para ti hacer un homenaje a un músico. A ti te han hecho homenajes incluso. Y si acaso después de esta experiencia te gustaría rendir otro homenaje a un músico, quizá a un mexicano. Mira, homenaje no sé si es la palabra correcta. Con Charlie cuando hablamos eso en Buenos Aires, él decía, no, celebración. Está bien, porque el homenaje, viste, es como medio post-morte, me emplomo. Y es lo... Claro. Me haces eso en vida, viste. Igual Charlie está muy lejos de irse, muy lejos. Y mirá, yo recuerdo siempre un hecho que creo que es ejemplar y que está bueno contarlo. En Brasil, en Río Janeiro, en el año 2003, 2004. La memoria a veces falla, pero sobre lo que quiero contar no va a fallar. Entonces estábamos allí con un amigo músico por hacer unos conciertos, presentando naturaleza sangre. Y nos quedaron dos o tres días libres. Y vemos en el diario que la prefectura de Río de Janeiro montaba una... No sé si era en la biblioteca o en la municipalidad, un lugar así, en Lapa creo que era, el barrio de Lapa. Montaba una performance sobre Chico Huarque que vivía a 30 cuadras de donde iba a suceder aquello que iba a durar un mes. Entonces llegamos a aquel lugar y vimos todas las paredes ploteadas con frases de Chico Huarque. Vitrinas llenas de fotografías de él con Jovim, una muy famosa de él con Jovim. Y Vinicius tirados en medio de un bar lleno de botellas de cerveza. Una gigantografía, eso enorme. Discusiones epistolares entre Vinicius y Chico al respecto de una palabra en una letra. Se trataban mal, se insultaban. Estaba en otro gabinete toda la discografía de Chico que vos podías llegar y escuchar con un auricular. Había proyecciones de los programas donde Chico había estado en la televisión en los diversos años de su vida ahí en Brasil. Estaba desde el día que ganó el festival famoso con, no sé si era, Pedra, Joda, Joda Pedra, una cosa así se pone el tema, un tema extraordinario. La memoria me falla. Joda Viva. Hasta momentos de él, no sé, en diversas oportunidades. Tenías todo una especie de parque temático de Chico Huarque. Entonces me dio una envidia tan feroz porque pensaba, ¿por qué esto no sucede en Buenos Aires con Charlie? O con Lito Nevia, o con el Cuchi Ligizamón, o con Atahualpa Yupanqui. Pero bueno, el Cuchi y Atahualpa ya estaban muertos, creo, en ese momento. Pensé, qué hermoso Brasil, cómo marca al norte, cómo protege a sus artistas, cómo ama a sus artistas nobles y cómo siente que eso es un patrimonio cultural que acompaña a vivir, que ayuda y que nos hace saber más quiénes somos. Y no sentir vergüenza de eso, al contrario, estar orgulloso de eso, ¿no? Creo que esa es una gran idea para que empecemos a explicar en América. A la gente quería mostrarla, mostrar su obra. O sea, para nosotros, no para el turista, sino... Muchachos, ¿saben quién vive acá a 20 cuadras? Chico Huarque vive. ¿Saben quién fue Chico Huarque? Y los más chicos no lo van a saber, pero van a tener un edificio en la ciudad que va a ser un parque temático sobre Chico Huarque y pueden ir a aprender quién es Chico Huarque. Que a la vez se toman cervezas en el bar de Lulón, a la noche. Eso te puedo decir. Y sobre los conciertos, para cualquier músico, para cualquier cantante, sería un honor cantar contigo, subir al escenario contigo. Para estos conciertos, ¿has pensado invitar a alguien? ¿Tendrás invitados en el escenario? La verdad, corazón, no tuve tiempo. No tuve tiempo. Entre las idas y venidas, porque grabé... Aparte, en el medio de todo esto, grabé un disco en Brasil hace poco, con Pablinho Mosca, producido por Liminia. Hice Rock and Rock Revolution, monté el concierto para Charlie, ensayé la banda. Vengo a tocar con Leo Browell en La Habana hace dos días, con una orquesta maravillosa de cámara. Tengo la idea de presentar el álbum con la banda, pero siempre tenemos colegas aquí, alguno posiblemente caiga, ¿por qué no? ¿Qué tal, Fito? De tu lado izquierdo. Rocco, de la cartelera MX. Es un gusto estar aquí contigo. Bienvenido a México. Bueno, son dos preguntas. La primera es, no sé si tu trabajo sea muy riguroso, porque en aproximadamente un año ya llevas dos discos, el Yo te amo y el Rock and Rock Revolution, ambos son unas verdaderas maravillas. Y la segunda pregunta es, si te pasó alguna vez por la mente, pues hacer la gira de Enemigos Íntimos a lo de Joaquín Sabina. Me gustaría mucho saber ese punto también. Gracias. La primera lo entendí, que sí que no soy riguroso. No, que sí eres muy riguroso al hacerlo. No, 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 muy riguroso. Lo que pasa es que el día tiene muchas horas, ¿eh? Y podés trabajar muchísimo allí dentro. Claro. Lo que pasa es que hay algunos que salgan un tico de 7 años, ¿viste? No sé qué haces en el medio, francamente, porque... Hay muchas horas libres ahí. Incluso podés llegar a tus hijos a la escuela algún día y todo eso, también podés hacer eso. En fin. No, soy muy riguroso. Muy, extremadamente riguroso. Si no habla con cualquiera de los músicos que están tocados conmigo, desde que me conocen... No hables con ellos. Y con Joaquín sí, tuve una fantasía de, en un momento, creo que fue el año pasado. Va a ser falta... En realidad, ¿qué sirve la conferencia para hacer un llamado a algún productor? Necesitaría un productor. Necesitaría un productor que tenga ganas de montar todos los álbums. O sea, hacer un... Hay que estar poniendo, ensayando un mes y medio, dos como mucho, y montar un ciclo donde se hagan todos los álbums. Y no te digo con todos los miembros originales, pero adentro de ese proyecto entraba una noche... Por noche se pueden hacer uno o dos discos. En una noche hacer específicamente enemigos íntimos y traerlo a este en algún momento, a ensayar un par de días y hacerlo cantar. Sí, tenía fantasía. Solo porque considero que es un disco precioso. Bueno, esta conferencia está siendo transmitida a diversos países vía internet. Cuéntanos, Marisol, ¿quién está viendo? Hola, Fito. Te cuento que te está viendo toda Latinoamérica, te está viendo la República Mexicana, te está viendo una parte de Europa, desde España. Tenemos una cámara para que saludes a tus fans. Te mandan saludos el club de fans Absolute Pies, que me están pidiendo que lo diga. Y aparte de las dos preguntas que tengo, muchos fans declaran que tu música es la banda sonora de sus vidas y te agradecen por ello. Muchos. Entonces, ya pasa el recado, paso a las preguntas. Ok. Bueno, es muy emocionante, eso no se puede pasar sin un maldito. ¿Sabes cómo te dicen eso? Bueno, Alejandro Acuña pregunta, ¿en qué espacios ocupamos revolución? ¿Dónde urge una revolución? ¿En qué espacio? ¿En qué espacios ocupamos una revolución? ¿Dónde urge una revolución? En uno. En uno, básicamente, ¿no? Yo concuerdo con el militante. Me gusta la figura de quien milita. Pero también me he cruzado con muchos militantes con el dedito levantado que no saben tenderse a la cama. Entonces, ahí hay un problema. La primera revolución empieza en casa. La primera revolución es también comenzar a pensar que el otro piensa diferente. Y poder aceptarlo. A mí se me hace muy difícil, ¿eh? Pero también eso es una revolución. A pensar como no se pensaba. A animarse a algo que no estaba en los planes. Si hay una torta, bueno, pum, 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 repartirla, che. No comerte toda la torta vos solo, ¿no? Eso es una revolución, creo, ¿no? Eso, por supuesto, no termina más. Y las revoluciones, las de verdad, las que han puesto límites en los países, las que han peleado por ideales, se han llevado a muchos muertos también. Entonces, no es un tema liviano, ni que se pueda usar como una especie de icono pop, nada más. Es una palabra muy dura, muy compleja, llena de significantes. Y que, en todo caso, ojalá que esas dos palabras puestas ahí ayuden a pensar. Bueno, y la última pregunta del chat del streaming que tenemos es, ¿cuál es la aportación que Fito Paez ha hecho a la música hispanoamericana? ¿Qué aporte? Sí. No sé. En todo caso, creo que la música hispanoamericana me ha aportado mucho a mí. Quiero decir, yo creo que... que tengo la suerte de poder conocer desde la música peruana hasta la chilena, la brasilera, parte de la boliviana, la uruguaya, la mexicana, la cubana, o sea, la española, la argentina, por supuesto, la colombiana. O sea, es más lo que yo tomé allí o lo que disfruté de eso, que no soy quien para... no estoy capacitado para poder meterme a decir qué aporte yo ahí adentro. Eso ya lo dirán otros cuando esté bajo tierra, que espero que sea dentro de muchísimos años. Gracias. Un saludo a los Absolute y a todo el mundo allí en España, donde sea que estén viéndonos. Jorge Santamaría, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenos días. Musicalmente hablando, Digital Post, primero que nada, hablar de todas las décadas de tu carrera habría que ser una conferencia muy larga. Y hay que estar sobre todo en este maravilloso disco que es 3R o Rock and Roll Revolution. Te preguntarían solamente dos cosas y una es particularmente aquí y es Si la vida es olvido, ¿qué es mi corazón? Una nave de pasiones ya sin dirección. ¿Esto es autobiográfico? ¿Es algo tuyo? Totalmente autobiográfico, claro. Y sí, ¿cómo dice la frase? Si la vida es olvido, ¿qué será mi corazón? Una nave de pasiones ya sin dirección. Hola, Fito Páez. Completo. Y la otra es muy específica y algo como mencionaban que tu música es el fondo musical de muchas vidas. Quisiera no desaprovechar la oportunidad para preguntarte, yo conocía tu canción Un Vestido y un Amor, pero cuando la escuché en la voz ya madura y con mucha más vida cargada al hombro de la señora Mercedes Sosa, me pareció increíblemente fenomenal la forma en esa canción. ¿Me podrías decir cómo nace Un Vestido y un Amor? ¿Cómo nace? Así es. Yo recién empezaba a salir con Cecilia Roth en los años noventa y pico y era joven. Nos íbamos de juerga casi todos los días con los amigos. Y bueno, en un momento sucedió aquello, te vas de la casa o algo así. Y bueno, tenía un pequeño bolsito, un pianito que me había dejado Charlie y está bien, me echan en mi light. Entonces, antes de irme, me quedé allí con el pianito ese y compuse Un Vestido y un Amor. Y me quedé con ella 10 años. Así que ese fue el tema, ¿no? Por supuesto que no hubo negociación ni mucho menos. Ella tampoco quería charme en definitiva. Pero surgió ahí de ese vínculo hermoso que tuvimos con Cecilia y que tenemos también todavía. Las mieles del amor, ¿no? Esa canción habla de las mieles del amor. De nada. Vamos con la última pregunta. Noel Traunfito, bienvenido. La última pregunta es una de las 7 words. Bueno, hay más preguntas, pero me están diciendo que ya. Yo sé, yo sé, yo sé. Me interesó el comentario y que nos pudiera comentar respecto a la foto, el porqué de la foto, el detalle. Ok, faltaba esa pregunta. Sí, gracias. Bien, te agradezco. Allí está Charlie. Con su cuerpo valiente, biafrano, desafiante también. Y yo vi en esa foto, vi un drama, ¿sabes? El rock and roll tiene drama, el rock and roll es drama, básicamente. Y en algunos casos está esa tragedia. Y García, en esa foto, y también casi está en una especie de posición, un budista, ¿no? Se estuviera meditando. Pero el cuerpo está muy sufrido, está sufriente ese cuerpo. Entonces pensaba en la Argentina. Pensaba como alguien que quiso traer alegría, lucidez, una estética insuperable, belleza en definitiva, y violencia también. Cómo la Argentina, al contrario de lo que había pasado con Chico Huarque en Brasil, cómo la Argentina no cuidaba ese capital, ese material, ¿no? Y él mismo se ocupó de hacer... Porque él también va a 200 kilómetros más rápido que todos nosotros. Y él escribe yendo a la cama al living. Cuando... Antes del advenimiento de la democracia del año 83. Entonces él se ve encerrado en un... Como decía García Márquez, en el general, en su laberinto. Él se ve ahí. Y no le gusta y tampoco puede hacer nada. Y ese cuerpo allí desolado, te diría, a mí me estimuló para poder pensar qué pasa en un país donde un artista como él llega hasta ese punto. Y no me van las versiones. Bueno, bueno que no se supo manejar con las cuentas. O que bueno, cada uno hace con su vida lo que quiere. O que se joda por haber tomado tal o cual cosa. A mí eso no me va. Bueno, porque me parece que una nación o una tribu tiene responsabilidades sobre los miembros de esas tribus. Sobre cada uno de ellos. Sobre el niño que no come en Formosa. Y sobre un artista chamán, lúcido y brillante como Charlie García. Entonces la pregunta va apuntada a la tribu. No a este gobierno ni a la anterior. A todos los gobiernos. Y a todos nosotros como miembros de la tribu en la cual Charlie García o de la cual Charlie García forma parte. Y de la cual formó parte iluminándonos a todos. Y haciéndonos reír. Y siendo lúcido. Y siendo duro. Y siendo violento cuando había que hacerlo. Y con un humor excelente. Entonces, que esa foto sirva. Ojalá para poder pensar que eso no tiene que pasar. Que Charlie debería ser un rey. Hoy. Entonces, que lo es. O sea, un rey no necesita sus investiduras. Un emperador no necesita sus investiduras. Él es eso. Lo es. Porque es un aristócrata. Los aristócratas son aristócratas del espíritu, del alma. Son gente noble, de verdad. Que ven lo importante, lo importante. Y lo otro no interesa. Y a mí me pareció que ahí había algo importante. Que hay que mimarlo, Charlie. Fito, pues muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Vamos al fin. Hasta la próxima. Gracias, gracias. Y ahora sí, vamos a más fotos. Y gracias de verdad, Fito. Cada que vienes, bueno, eres más entrañable. No, dices cosas brillantes. Muy buenos días. Este es Camila de la Fuente, del Canal M. Recuerda seguirnos a través de nuestras redes. Tu Canal M por Twitter y Facebook. Y también en www.tucanalm.com Esto es Canal M. Canal M.